que es lo que esta pasando mi gente son brutos son animales este vlog el mascaras I hate you te tengo odio el mascaras te odio tu no entiendes yo te odio yo te odio porque siempre tienes a alguien dándole una patada a gente del grupo ok ok I got it written down yo te odio porque tu bloquea la gente yo te odio porque tu te crees que la liga tuya es la mejor de toita el mascaras yo te odio ok yo te odio porque tu estas parando otros batalleros que batallen con otros batalleros yo te odio el mascaras si te tengo odio I hate you ok tu te crees que tu le estas dando a la oportunidad a estos batalleros tu no eres el unico los mascaras yo te odio ok tu sabes que yo odio la mascara esa que tu tienes también el mascaras yo te odio ok as a matter of fact mira yo te odio 100% 100% yo te odio ok el mascaras I hate you ok tu te crees que tu eres el rey que tu eres un king el mascaras yo te odio tu no eres ningún rey enseña la cara yo te tengo odio y también también te odio porque tu no enseña esa cara y yo odio también a el güero y 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 Omar el compi el compi yo odio el cru el cru completo que se joda me cojonen el mascaras yo te odio el mascaras I hate you why are you doing this no el mascaras I hate you ya ustedes saben quien es música soy yo saludo el cru saludos adios barras pero yo odio adios barras y yo odio el mascaras y todo el mundo que esta parte de el ok lo odio I hate you much love man much love to el cru bro and Dios barras and everybody that supports el mascaras I hate you I hate you for everything that you doing I hate it I can't stand it no more I'm the fuck out of here I 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